¡Aleluca, dale! Amor, dale! ¡Aleluca! ¡Aleluca! ¡Oleluca! ¡Oleluca! ¡Luca, Luka! ¡Oleluca! Aquella, luna, lo suena! ¡Porta y dos! ¡Porta y dos! ¡Porta y dos, fonnusas! ¡Aleluca! ¡Bien, Luz! ¡Vamos, vamos! ¡Está cagado! ¡No quiero avanzar! ¡Está cagado! ¡Es tuyo, Luka! ¡Y ahí no sale, Luka! ¡Dale! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos! ¡Con los abuegos que ganamos! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos! ¡Con los abuegos que ganamos! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos! ¡Vamos, Luka! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé!